Hubo requisa en el penal de Tacumbú, mira que llegó una comitiva fiscal policial, tres fiscales, Alicia Zapriza, Delfino y Pech. Estamos hablando de los pesos pesados. De los pesos pesados, sí. Sí, llegó con la ministra, con la ministra llegó, y ¿sabe qué pasó? Según nos comentaron, no estaba, el guardia cárcel de Guardia no estaba en el portón principal. Y llegó la dire. Llegó la dire, ya atropellé, ya montó la cadena, ¿verdad? ¡Qué momento! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Entraron los policiales, porque encabezados por crímenes organizados, el tema que encabece precisamente la requisa, apoyado por otras instituciones como FOPE y compañía, ¿verdad? FOPE, los policías antimotines y compañía, ¿verdad? Pero el crímen organizado, el que está al frente de todo esto, ¿verdad? Y tenían información precisa por lo visto porque llegaron, ni los guardias cárceles se enteraron, ni el propio director de la cárcel. Es como deberían de actuar. ¡Qué buena estrategia! Sí, porque si le avisa, pues ya, si le avisa a un guardia cárcel, el internado completo se enteraron. ¡Se siente claro! ¡No! ¡Cuera, Pebe! Y hubo requisa, vamos a hablar del pabellón de admisión, el que está enfrente mismo, prácticamente al lado de la dirección. Y allí encontraron, estamos hablando de probablemente cerca de, en efectivo, dinero en efectivo, 250 millones de guaraníes. ¡Por Dios! ¿En qué? ¿Y la plata? Entre guaraníes, dólares y euros. Sí. Tanto dinero. Sí, tanto dinero. Impresionante. Después, estamos hablando de, mira, no son los panes de marihuana allá de Villeta. Panes de marihuana en el penal de Tacumbú. Panes de marihuana. También panes de marihuana tipo crack. ¿Y qué pasa? Estábamos recientemente observando que estaban acarreando, a ver, tipo, esos hornos eléctricos. Veíamos. Sí, y esos hornos eléctricos es para hacer adentro, para producir los chiquititos que son los que se venden en paquetitos y compañía. Ah, para calentar. Para calentar y se derrite. Entonces preparan las porciones allí. Ah. Un mini laboratorio, mini laboratorio. En la cárcel. En la cárcel. Bueno, así que impresionante lo que se logra cuando hay una voluntad real de encontrar cosas, podemos decir, Rodolfo, ¿verdad? Sí, pero excelente. Pero excede ya la imaginación lo que pasa en las cárceles, ¿verdad? Bueno. ¡Gracias!